Buenas, buenas. Espero que estén muy bien, estimados estudiantes y amigos. Hoy vamos a hacer un ejercicio sobre zona factil, implementado mucho para lo que es un concepto de presupuesto. Muy implementado cuando yo quiero hacer comparativos entre varios departamentos dentro de una organización y algunos productos o procesos que se hacen en su departamento para ver si se compren o que estén dentro de un presupuesto establecido dentro de una organización. Pero lo primero que vamos a hacer es ver la intro de nuestro canal y ya casi volvemos. Bueno chicos y chicas, veamos aquí un ejemplo de una empresa. Es una compañía que produce dos productos. Esos productos le va a llamar X1 y X2. Siempre vamos a tener dos productos de competencia entre ellos. Y tenemos dos departamentos. El departamento de proveeduría y el departamento de construcción. Algo muy importante. Estos elementos que se encuentran acá, estos que están ahí, son personas. ¿Qué quiere decir esta función? Veamos. La primera dice que cinco personas trabajan en proveeduría en el producto 1. Seis personas trabajan en proveeduría en el producto B. Seis personas trabajan en el producto 1 de construcción y cuatro personas trabajan en el producto 2 o X2 en construcción. En total aquí son 11 trabajadores en el producto 1 y son 10 trabajadores en el producto 2. Esto de presupuesto hora hombre significa que el departamento de proveeduría solo tiene 850 horas. A nivel económico, ¿verdad? Eso lo multiplicamos por la hora hombre o por la hora empleados. Y eso es lo que tenemos. Hora laboral. Hora hombre es un término muy financiista, muy económico. Llamémoslo presupuesto. Ustedes le ponen hombre o mujer. O sea, cualquier elemento o máquina es el costo del tiempo de producción dentro de cada uno del departamento. Y estos son los costos. Cada uno del grupo 1, digamos cada producto del producto 1, me va a generar 1,234 dólares. Y el producto 2, 1,435. Ok. Lo primero que tengo que hacer cuando desarrollamos eso es encontrar los cortos. No, perdón. Primero vamos a desarrollar la función del proceso. Es un sistema de ecuación. Entonces tenemos un sistema que sería 5X1 más 6X2 menor o igual que 850. Primer caso. El otro, 6X1 más 4X2 es menor o igual que 750. Primer caso. Ahora, ¿qué hacemos profesor? Sacamos la función. Función objetivo. La función objetivo es de estas, ¿cuál genera? En este caso se representa con Z, que es el costo. Sería 1,234 dólares. Tiene el costo de X1 más, siempre hace una suma, porque debe la suma de todos los costos. 1,435X2, que sería de este otro. Ok. Ya tengo con estas dos funciones. Vamos a encontrar todos los puntos. Primer paso. Vamos a encontrar los cortes, los cortes a los ejes o vectores de la función 1, o sea, de proveedores. Proveeduría. Entonces, la fórmula es 5X1 más 6X2 menor o igual que 850. Esa es la función. ¿Qué hacemos aquí, profe? Muy fácil. Primer paso es corte a X1. Cuando es X1, X2 vale 0. Y es una fórmula estándar. Siempre X1, X2 vale 0. Porque yo necesito el par ordenado que es X1, 0. Ese sería el vector 1. Siempre va a ser esa fórmula. Entonces digo, ¿qué significa? X2 vale 0. ¿Dónde está X2? Le pongo 0. Entonces sería la primera función. 5X1 más 6 por 0 es menor o igual que 850. 6 por 0 es 0. Sería 5X1 es menor o igual que 850. Y X1 está multiplicando el 5 para salir 850 dividido entre 5. X1 me va a dar, entonces agarra una calculadora normal, de 1, y pone 850 dividido entre 5, me queda 170. Ya tengo la primera, 170. Entonces tengo el vector 1. Vector 1 es, recuerden que es X1, 0. Entonces sería 170, 0. Ya tengo el primer vector que vamos a encontrar. Ahora, en este caso vamos a encontrar el B, que es el corte a X2. Eso implica que X1 vale 0. Entonces hacemos lo mismo, o sea, agarramos la función, sería 5 por 0, porque X1 vale 0, más 6X2 es menor o igual que 850. Esto es 0. El 6 está multiplicando, pasa a decir, X2 es menor o igual a 850 dividido entre 6. 850 dividido entre 6 me queda con 5 decimales. X2 es menor o igual que 141.66666. Y el X2, el vector 2, en este caso siempre va a ser 0,X2. Entonces ya lo tenemos, vector 2, en este caso sería 0,141.6666666. Yo uso siempre 5 dígitos. Ok, ya con eso encontramos el vector 1 y el vector 2 de quién? De la función de proveeduría. Ahora ya no voy con proveeduría. El otro caso que vamos a hacer es con construcción. Donde la fórmula es 6X1 más 4X2 menor o igual que 750. El mismo contexto que tenemos que manejar en ese caso. Bueno chicos, antes de todo, quiero que observen este pequeñito anuncio. Suscríbete a mi canal. Para ver si crecemos y hacemos una comunidad académica. Este canal es gratuito. Mi meta es ayudar a tantas personas que solicitan en muchos temas. No solo en matemáticas, finanzas, economía. O sea, en todos los temas me pueden pedir ayuda. Y ahí buscamos profesionales. Si no sería yo dándole las lecciones también. Si tengo mis conocimientos, yo se los puedo dar. Y si no, buscamos profesionales que les puede colaborar. Ok, vamos con eso. Entonces, primero X1, lo mismo. X2 vale 0. Entonces digo, 6X1 más 4 por 0 es menor o igual que 750. Lo mismo, X1 es menor o igual que 750 dividido entre 6. X1 es menor o igual que 750 dividido entre 6 nos queda 125. Entonces, vector 3 va a ser 125, 0. Ok, vamos con el vector 4. Aquí ya sabemos que es 0, número. 0, no sabemos el número todavía. Vamos a encontrarlo. Lo mismo, X1 vale 0. O sea, 6 por 0 más 4X2 menor o igual que 750. El 4 está multiplicando, pasa a ir porque este es 0. Lo mismo que hicimos ahora, menor o igual que 750 dividido entre 4. 750 dividido entre 4. El resultado nos da X2 menor o igual que 187.5. Entonces, el vector es 187.5. Vector 4. Ok, profe. Ya tengo vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. Tengo que construir el otro punto. Muy importante es construir el plano. O sea, construir lo que es la gráfica de esa función. Importantísimo a la hora de desarrollar este caso. Entonces, primero, hacemos un plano cartesiano. Vamos a hacerlo a pura mano alzada. En el plano cartesiano este es X y Y. Voy a poner este símbolo, que significa, es un símbolo de que el dibujo no está a escala. Este va a ser X1. O sea, X y Y uno está acostumbrado. Pero en estos casos, este es X1 y X2. Estas son las comparaciones de los dos productos. Entonces, este es el producto A. Y este es el producto B. Entonces, el primero, vector 1, 150. Obviamente 150, porque esto es como el 0. Está a la derecha. O sea, como por aquí. Entonces, el vector 1. Que sería 150, 0. El vector 2 es 145, 41 estaría aquí. Vector 2 sería 0,141.66666. Solamente poniendo los vectores ya uno visualiza. Pasamos una línea. Pasamos una línea. Tratamos que sea recta. Esta función es de la función 5X1 más 6X2 menor o igual que 850. O sea, este es de proveeduría. 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 Ok. Y tengo esto. Todo lo que se encuentra aquí adentro es la zona factil. Pero de proveeduría. Mi meta es encontrar la zona factil de todos. Ok. Entonces, ahora encontramos vector 3, 125. Obviamente está antes de 150. Vector 3, 125, 0. Y vector 4, 187. Estaría aquí arriba. Vector 4 sería 0,187.5. ¿Y qué hacemos ahí, profe? Y ahí pasamos otra recta que cubra esos dos. Vamos a verlo. Hagamos con este color. Uy, perdón. Me olvida que no lo puedo hacer con verde. Horrible, pero ya hay. Aquí este punto es el vector 5. Que ese es un truco que tenemos que encontrar. Este señor de acá sería el de 6X1 más 4X2 menor o igual que 750. Este es el departamento de quién? Construcción. Y ahora sí, profe. ¿Cuál es el área bajo la curva? Ya hay. El área bajo la curva de este proceso es todo lo que se encuentra acá. Ese es la zona. Zona factil. Que es lo que necesitamos desarrollar en este proceso. Esa es la zona factil que vamos a buscar. Pero ahí no termina porque yo necesito encontrar todos los controles de calidad de ese proceso. Uy, profesor. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, voy a borrar esta parte de acá. Ah, una cosa. Antes de encontrar eso, vamos a encontrar el vector 5. Eso lo tenemos que hacer con una calculadora científica para encontrar un sistema de ecuación. Ahí sería bueno que buscar en este caso sería menú alfa A en esta FX570LAX. Y después agregan 1 y 2. Es una fórmula para que me dé un sistema de ecuación. Colocan esos valores así. 5, 6, 8, 50. El otro es 6, 4, 750. O hacerlo por Cramer. Yo ahí tengo unos videos donde hago sistema de ecuaciones. Lo pueden buscar. El primer vector 5. En este caso, ¿quién sería? Y la calculadora me da. Vector 5 es 68.75, coma. Y el valor de Y, que es X2, 84.375. ¿Para qué ocupo esto? Igual, este es X1 y X2. ¿Para qué ocupo esto? Para hacer una tabla de análisis de valores. ¿Qué le vamos a hacer ahí? Muy importantísimo aquí manejar es la función objetivo. En esta tabla vamos a hacer esto. Vamos a poner una columna que se llama vector. Otra columna que va a ser X1. Otra columna que va a ser X2. Y la función objetivo. Función objetivo. Pondrían es 1234 por X1 más 1435 por X2. ¿Qué hacemos ahí, profe? Agarramos solamente los vectores que están dentro de la zona factible. Que sería vector 3. Vector 2. No necesariamente venir en orden. Y vector 5. Vector 3. Aquí lo tenemos. 125. X2 es 0. Recuerden que este es X1. X1. Y X2. Y aquí lo que hacemos es sustituir. Agarramos la función. Que sería 1234 por 125 más 1435 por 0. Lo metemos en la calculadora. Sería 1234 por 125. Porque el otro es 0. Esto nos daría un costo de 154.250. Ese es el costo de ese vector. De ese punto. O llamémoslo este límite de esa función. Vector 2. Sería 0,187. Y perdón. Pero, 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 pero. Estaba viendo el vector de este. Sería 0,0. Y el otro sería 141.6666. Entonces aquí sería 1234 por 0. 1434 más 1435 por 141.6666. Y eso nos da. 1435 por 141.6666. Nos da un total de. 203.291.6571. Bueno, bastante el costo en ese vector. Aquí gana el que es más pequeño. Porque siempre hay que buscar como empresario. El vector más pequeño de todo. Bueno chicos. Pero antes de todo. Quiero que vean este anuncio. Suscríbete a mi canal, porfa. Vector 5. Aquí tengo 68.75 y 84.375. Pero ¿qué hacemos aquí? Este ya es un poquito de multiplicar. 234 por 68.75 más 1435 por 84,375. Y eso nos da un total de. Y eso nos da un total de. Lo metemos. Sería. 1234 por 68.75 más 1435 por 84,375. Y ese nos da un total de 205.915.625. Esos serían los costos de cada uno del proceso de la zona factil. Pero a nosotros nos da el informe. Porque necesitamos sacar cuál es el costo mínimo. El costo mínimo del proceso es de 154.250 en este caso. Y analicemos algo. Haciendo que 125 o vendiendo 125 el producto X1 y 0 el X2. O sea, darle todos los recursos a X1 nos genera el costo mínimo. Si ha sido el costo máximo, perdón, la utilidad máxima. Y ahí sería este. Que tendríamos que generar unos 69 productos. Y el otro unos 84 o 85 productos para generar los puntos máximos de ese proceso. Vean que estos son casos de cuidado. De cómo se grafica dentro de un concepto de zona factil. Para que ustedes lo tengan ahí presente. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse a mi canal. Chao.